Hoy vengo a hablaros del caso del vigilante de Westfield. Y es que el sueño de Derek y María Braduce era el de tener una gran casa con jardín donde criar a sus tres hijos. Pero ese sueño se volvió una pesadilla, ya que había alguien obsesionado con su nueva casa y con sus hijos. Y ese alguien se dedicaba a mandarles cartas amenazantes dándole las gracias por haber traído sangre joven al barrio. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Para los Braduce, comprar el Boulevard 657 de Westfield era un sueño. Un sueño que, como os digo, no sabrían que se acabaría convirtiendo en su peor pesadilla. Y es que desde que Derek y María Braduce vieron esta casa colonial, se enamoraron de ella. Y pensaron que sería el lugar perfecto para criar a sus hijos. María, la madre de la familia Braduce, se habría criado en Westfield. Y esta nueva casa quedaba tan solo a pocas manzanas de la que había sido la casa de su infancia. Por su parte, Derek, el padre de la familia, formaba parte de la clase trabajadora de Maine. Y fue ascendiendo dentro de la compañía de seguros para la que trabajaba. Hasta convertirse en el vicepresidente senior de la misma. Con un salario lo suficientemente alto como para pagar la casa en la que se gastaron más de un millón de dólares. En junio de 2014, Derek y su esposa María acababan de comprar la casa. Y estaban haciendo algunas reformas y preparándola para mudarse allí. Por lo que, como aún no vivían en ese nuevo domicilio, todavía no recibían cartas, salvo alguna factura. Sin embargo, una noche de junio de 2014, tan solo tres días después de haber comprado su nueva casa, Derek fue a revisar el correo. Y en el buzón encontró una carta que le heló la sangre. En el sobre ponía escrito a mano con letra muy gruesa lo siguiente. Al nuevo propietario. Y en el interior del sobre había una nota mecanografiada. Que comenzaba diciendo lo siguiente. Querido nuevo vecino del 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario. Hasta aquí, todo normal. Sería alguna carta de algún vecino dando la bienvenida al nuevo propietario del barrio. Pero a medida que Derek continuó leyendo, la carta cada vez se volvió más escalofriante. Y es que continuaba de la siguiente forma. ¿Cómo acabó usted aquí? ¿Le llamó el 657 Boulevard con su fuerza interior? El 657 Boulevard ha sido un asunto de mi familia durante décadas. Y a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920. Y mi padre la vigilaba en la década de 1960. Ahora es mi turno. ¿Conocer la historia de la casa? ¿Sabe lo que hay dentro de los muros del 657 Boulevard? ¿Por qué está aquí? Lo averiguaré. Veo que han inundado el 657 Boulevard con contratistas para que puedan destruir la casa como se suponía que debía ser. Mal movimiento. No querrás hacer que el 657 Boulevard sea infeliz. Tiene hijos. Los he visto. Hasta ahora creo que hay tres que he contado. ¿Hay más en camino? ¿Necesita llenar la casa con la sangre joven que pedí? Mejor para mí. ¿Era su antigua casa demasiado pequeña para la creciente familia? ¿O fue la avaricia que me ha traído a sus hijos? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los atraeré también. Le pedí a los Guts que trajeran sangre joven y parece que me escucharon. ¿Quién soy? Hay cientos y cientos de coches que pasan por el 657 Boulevard todos los días. Tal vez estoy dentro de uno. Mira por cualquiera de las muchas ventanas del 657 Boulevard a todas las personas que pasean cada día. Tal vez yo soy uno. Bienvenidos mis amigos, bienvenidos. Que comience la fiesta. El sobre no tenía remitente, pero estaba firmado como The Watcher, el vigilante. Cuando Derek acabó de leer esta carta, estaba solo en la casa y ya era de noche, así que asustado cerró todas las puertas y ventanas. Apagó las luces para que nadie pudiera ver el interior de la casa y llamó al departamento de policía de Westfield. Cuando la policía llegó, Derek les enseñó esta carta que el vigilante había dejado en el buzón de su nueva casa. La policía, al leer la carta, le preguntó a Derek que si tenía enemigos. Que si había alguien que tuviera algo en contra suya y que por eso le mandara esa carta amenazante. Pero Derek les dijo que no. Así que de momento, poco más podía hacer la policía. Derek se apresuró a regresar con su esposa y sus hijos, que vivían aún en su antigua casa. Y al llegar, Derek le contó a su mujer lo que había ocurrido. Y esa misma noche, ambos decidieron escribir un correo electrónico a John y Andrea Woods, la pareja que les había vendido la casa. En ese correo le preguntaban que si tenían alguna idea de quién podía ser The Watcher o por qué había escrito esa carta. Esto sobre todo lo hicieron porque en una de las líneas de esa carta, el vigilante mencionaba directamente a los Woods. Porque decía, le pedía a los Woods que trajeran sangre joven y parece que escucharon. Andrea Woods respondió al correo electrónico a la mañana siguiente. Diciendo que ellos, unos días antes de mudarse definitivamente de la casa, también habían recibido una carta de The Watcher. Andrea les contó que esa carta que ellos recibieron era bastante similar a la que habían recibido los Braddus. Ya que en ella también mencionaba que el vigilante había estado observando la casa a lo largo de los años. Pero Andrea dijo que al recibir esa carta no le dieron demasiada importancia. Y que incluso ya no la tenían porque después de leerla pensaron que se trataría de algún tipo de broma o de estafa y decidieron tirarla a la basura. Y es que a ellos les parecía bastante extraño todo esto. Ya que cuentan que los 23 años que vivieron en esa casa antes de venderla, nunca habían recibido una carta de este estilo. Ese mismo día, ambas familias acudieron a la comisaría de policía, donde les aconsejaron que no contaran a ningún vecino del barrio que habían recibido esas cartas. Principalmente porque ahora todos los vecinos pasaban a ser sospechosos. Y es que cualquiera de ellos podría tratarse del vigilante. Unos días después de esta primera carta, María y Derek fueron a una barbacoa al otro lado de la calle. Era una fiesta que habían organizado los vecinos para darles la bienvenida al barrio. Y como les había indicado la policía, los Bradus no habían comentado a nadie sobre esta carta que habían recibido. Pero sí que estuvieron durante toda la fiesta en busca de pistas y analizando a sus vecinos. Todo esto mientras vigilaban a sus hijos, quienes corrían entre una multitud de gente que para ellos eran un grupo de sospechosos. Sobre esta fiesta, María dijo lo siguiente. A nuestros hijos seguimos gritándoles que se mantuvieran cerca. La gente pensaría que estábamos locos. En las siguientes semanas, Derek y María tenían que continuar con las reformas y la preparación de la casa para la mudanza. Porque tenían pensado mudarse allí dentro de poco. Y mientras que trabajaban en las reformas, los tres hijos de la familia jugaban en el jardín. Pero María no les quitaba ojo de encima. Y es que es normal. Después de haber recibido esta carta tan escalofriante que pedía sangre joven, María tenía miedo de que algo pudiera sucederle a sus hijos. Así que cuando sus hijos se alejaban del jardín un poco más de la cuenta, ella los llamaba por su nombre a gritos para que volvieran. Tal es el miedo y la ansiedad que tenían que Derek incluso llegó a cancelar un viaje de trabajo. Esto para poder quedarse con ellos y no dejarles solos en casa porque tenía miedo de que el vigilante hiciera algo durante su ausencia. En uno de estos días que estaba María con los niños en el jardín de la casa, pasó un matrimonio de vecinos por delante del jardín. Y empezaron a hablar con ellos para darles la bienvenida al barrio. Derek, al ver esto, al ver que María estaba hablando con unos vecinos, se acercó para saludarlos. Y la mujer del matrimonio dijo una frase que a Derek y a María les heló la sangre. Dijo, será bueno tener sangre joven en el vecindario. Al escuchar esto, Derek cogió a María y a los niños y se metieron dentro de la casa. Pensad que cualquier vecino era sospechoso de ser el vigilante. Y podría haberse tratado de una simple coincidencia y que la mujer hubiera dicho esa frase sin maldad. Refiriéndose simplemente a que era bueno que hubiera niños en el barrio. Pero es normal que la familia sospechara de todo el mundo. Y es que ellos no sabían en quién confiar. A la mañana siguiente, el jefe de obra que los Bradus habían contratado para las reformas llegó a la casa. Y descubrió que un pesado cartel que había clavado en el jardín delantero de la casa se había arrancado durante la noche. Dos semanas más tarde, Derek estaba en el trabajo. Y después de llevar a los niños al colegio, María fue a la casa. Puesto que tenía una cita con un pintor para elegir los diferentes tonos de pintura para las paredes que quería de su nuevo hogar. Al acabar la reunión con el pintor, María aprovechó para revisar el buzón de la vivienda. Y allí se encontró con una nueva carta del vigilante. Y es que esta era la segunda carta que recibían. Nada más verla, María reconoció las gruesas letras negras del sobre. Y llamó a la policía. En esta carta, el vigilante decía lo siguiente. Y aquí dice, señor y la señora Bradus. Y es que, como veis, en esta segunda carta del vigilante, se había dirigido a Derek y a María directamente. Llamándoles por su apellido, pero lo había escrito mal. Supongo que esto sería porque la persona que era el vigilante estaba lo suficientemente cerca de la casa como para haberlo escuchado. Para haber escuchado, a lo mejor, a alguno de los contratistas que habían contratado para la reforma. Llamar o bien a Derek o bien a María por su apellido. Por eso lo escribió mal, porque sabía cómo se pronunciaba, pero no sabía escribir el apellido Bradus. Además, esta carta identificaba a los tres hijos de los Bradus por orden de nacimiento y por sus nombres. Los que María había estado gritando cuando los niños jugaban en el jardín y se alejaban. La carta continuaba diciendo, señor y señora Bradus, me complace saber sus nombres ahora y el nombre de la sangre joven que me han traído. Ciertamente decís sus nombres a menudo. He visto a tu hija pintando con un caballete. ¿Es la artista de la familia? 657 Boulevard está ansioso porque os mudéis. Han pasado años y años desde que la sangre joven dominaba en los pasillos de la casa. ¿Ya han encontrado todos los secretos que guarda? ¿La sangre joven jugará en el sótano? ¿O tienen demasiado miedo de ir allí solos? Yo tendría mucho miedo si fuera ellos. Está lejos del resto de la casa. Si estuvierais arriba, nunca los escucharíais gritar. ¿Dormirán en el lático o dormiréis todos en el segundo piso? ¿Quién tiene los dormitorios que dan a la calle? Lo sabré tan pronto como os mudéis. Me ayudará a saber quién está en qué dormitorio. Entonces puedo planificar mejor. Todas las ventanas y puertas del 657 Boulevard me permiten observaros y localizaros mientras os movéis. ¿Quién soy? Soy el vigilante y he tenido el control del 657 Boulevard durante la mayor parte de las últimas dos décadas. La familia Woods te lo entregó. Era su momento de seguir adelante y amablemente lo vendieron cuando se lo pedí. Paso muchas veces al día por ahí. 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión y ahora también lo son ustedes, familia Bradus. Bienvenido al producto de vuestra valicia. La valicia es lo que trajo a las últimas tres familias al 657 Boulevard y ahora os ha traído a mí. Tenga un feliz día de mudanza. Sabéis que estaré mirando. Después de recibir esta carta, Derek y María decidieron dejar de llevar a sus niños a la casa, al menos hasta que no estuvieran las obras terminadas. Es más, ya ni siquiera estaban seguros de si se acabarían finalmente mudando allí. Ellos también dejaron de ir habitualmente a la casa, dejando todo en manos de los albañiles que habían contratado para las reformas. Hasta que unas semanas más tarde, Derek decidió acudir para revisar el correo. Y se encontró con la tercera carta del vigilante, que decía lo siguiente. ¿A dónde habéis ido? 657 Boulevard os echa de menos. La casa está llorando por todo el dolor que está pasando. La habéis cambiado y la habéis hecho tan elegante. Estáis robando su historia. Llora por el pasado y lo que solía ser en el momento en el que yo deambulaba por sus pasillos. La década de 1960 fue una buena época para el 657 Boulevard, cuando corría de una habitación a otra imaginando la vida con los ocupantes ricos allí. La casa estaba llena de vida y sangre joven. Luego envejeció, y mi padre también, pero siguió observándola hasta el día de su muerte. Y ahora observo y espero el día en el que la sangre joven vuelva a ser mía. 657 Boulevard se está volviendo contra mí. Viene detrás de mí y no entiendo por qué. ¿Qué hechizo le lanzasteis? Solía ser mi amigo y ahora es mi enemiga. Estoy a cargo del 657 Boulevard. Ella no se encarga de mí. Me defenderé de sus cosas malas y esperaré a que vuelva a ser buena. No me castigará. Me levantaré de nuevo. Tendré paciencia y esperaré a que esto pase y me devolváis la sangre joven. El 657 Boulevard necesita sangre joven. Necesita que volváis. Deja que la sangre joven juegue de nuevo, como lo hizo una vez. Que la sangre joven duerma de nuevo en el 657 Boulevard. Dejar de cambiarla y dejadla en paz. Para este momento, Derek y María empezaron a replantearse quién podría esconderse detrás de la identidad del vigilante. La casa de los Bradus estaba en el Boulevard, una calle ancha, bordeada por árboles, con algunas de las casas más deseadas de toda la ciudad. Y el 657 Boulevard era posiblemente la casa más grande de la manzana. Y cuando los Woods decidieron ponerla en el mercado, habían recibido múltiples ofertas por encima del precio de venta. Y es que había mucha gente interesada en la compra de esta casa. Esto hizo que en un primer momento los Bradus sospecharan que el vigilante podía ser alguien molesto por haber perdido la casa. Alguien que había estado interesado en comprarla, pero que no pudo porque ellos se le adelantaron. Y que ahora quería hacerles la vida imposible. Así que decidieron de nuevo ponerse en contacto con los Woods. Para preguntarles qué otros compradores habían estado interesados en la casa. Pero los Woods les dijeron que uno de los compradores interesados se había retractado después de un mal diagnóstico médico. Mientras que otro comprador interesado ya había encontrado otra casa diferente. Por lo tanto, esta teoría carecía de sentido. Tras este callejón sin salida, decidieron volver a la teoría de que el vigilante se tratara de alguien de algún vecino del barrio. Sobre todo teniendo en cuenta que en las cartas se habían mencionado los nombres de sus tres hijos. Lo que quería decir que debía estar cerca para haber escuchado cómo María los llamaba por su nombre. Además, en la segunda carta que recibieron se mencionaba que habían visto pintando en un caballete a la hija de la familia. Y cuando Derek y María acompañaron al detective Lugo, al detective que estaba llevando este caso por la casa, le mostraron el caballete de la niña en el porche. El cual no se podía ver desde la carretera porque estaba tapado por la vegetación. Por lo tanto, los únicos que podían haber visto a la niña pintando en el caballete eran o bien los vecinos de al lado o bien los vecinos de detrás de la casa. Como os comentaba al principio, unos días después de recibir la primera carta, Derek, María y los niños fueron a una barbacoa que habían organizado los vecinos para darles la bienvenida al barrio. En esta barbacoa, Derek estuvo hablando con John Smith, que vivía dos casas más abajo de la suya. Y Smith le habló de los Landford, que vivían justo en la casa de al lado de la que ellos acababan de comprar. Y el cual era uno de los puntos desde que se podía ver el caballete donde la niña estaba pintando. Según Smith, la familia Landford era un poco rara, pero inofensiva. En la casa vivían Peggy Landford, que tenía 90 años, y varios de sus hijos adultos, todos mayores de 60. Así que en este momento, Derek empezó a recordar lo que le dijo Smith sobre los Landford en aquella barbacoa. Y pensó que el caso ya estaba resuelto. Como os digo, la casa de los Landford estaba justo al lado del caballete en el porche, por lo que desde esa casa podían haber visto a la niña pintando. Además, la familia Landford había vivido allí desde la década de 1960. Y según las cartas, el padre del vigilante había comenzado a observar el 657 Boulevard en esa época. Y lo que más hacía que encajara todo es que Richard Landford, el padre de la familia, había fallecido hacía 12 años. Y el vigilante actual afirmó en una de sus cartas que él se había encargado de observar la casa durante la mayor parte de las últimas dos décadas. Así que todo cuadraba. Con esta nueva teoría, los Braddus volvieron a acudir a la policía, esta vez para contarles que tenían sospechas de que el vigilante podía tratarse de alguien de la familia Landford. Pero la policía les dijo que ya habían pensado en esa teoría. Y es que una semana después de que a ellos les llegara la primera carta, la policía llamó a comisaría a Michael Landford, uno de los hijos de la familia que aún vivía en la casa. Y allí en comisaría le hicieron un interrogatorio a Michael, pero él negó saber nada sobre las cartas. Así que no había pruebas en contra de Michael. Y el jefe de policía le dijo a los Braddus que salvo que el propio Michael confesara haber enviado esas cartas, había poco que el departamento de policía pudiera hacer. Frustrados por esto, los Braddus decidieron comenzar su propia investigación. Y Derek se obsesionó especialmente con este tema. Instaló cámaras de seguridad por toda la casa y se pasó noches enteras mirando por las ventanas, vigilando por si veía a alguien rondando por los alrededores de la casa. Además, hizo mapas y planos de su casa y de las casas cercanas a la suya. Y en esos planos trazó las distintas líneas de visión para ver desde qué ventanas podían verles. También trazó un círculo en uno de estos planos que simbolizaba un rango de sonido para estimar qué vecino podía haber escuchado a María gritar los nombres de los niños. Los Braddus también recurrieron a varios expertos. Contrataron a un investigador privado que vigiló el vecindario y verificó los antecedentes de los Lansford. Pero no encontró nada destacable. Además, Derek también contactó a un exagente del FBI, Robert Lenahan, y le pidió a este exagente que evaluara el contenido de las cartas. Lenahan reconoció varios tics anticuados en las letras que apuntaban a que el escritor se trataba de una persona de avanzada edad. Además, por la forma en la que se expresaban las cartas, dedujo que tenía que ser una persona que leyera mucho, ya que las cartas tenían un estilo literario bastante marcado. Pero a pesar de esto, también había muchas faltas de ortografía que podían indicar que la persona, que el escritor de las cartas, tenía un carácter inestable y que por algunas de las frases que decían esas cartas se entendía que odiaba a las familias con dinero. Por esto último, el exagente sugirió que se investigara a personas que hubieran trabajado en la casa anteriormente, como por ejemplo amas de llaves, mayordomos, pero esto tampoco llevó a ningún sitio. En cooperación con la policía de Westfield, los Braddors decidieron enviar una carta a los Landford, en la cual simplemente decía vamos a derribar el 657 Boulevard y metieron esta carta en el buzón de los Landford esperando a ver si había alguna respuesta del vigilante, porque dado que el vigilante decía tanto que él estaba ahí para cuidar y observar de la casa, si se trataba a alguno de los Landford al ver una carta en la que decían que le iban a derribar, posiblemente tuvieran alguna noticia, alguna respuesta del vigilante. Pero esto no ocurrió, no recibieron ninguna respuesta. La policía decidió volver a citar a Michael Landford para un segundo interrogatorio, pero este no le llevó a ningún lado. E incluso su hermana Abby Landford acusó a la policía de estar acosando a su familia. A este punto tanto Dere como María por la ansiedad que tenían estaban empezando a tener unas pesadillas horribles. Sobre todo María, que una noche cuenta que incluso llegó a despertarse entre sudor por un sueño extremadamente vívido. Sobre esta pesadilla María dijo lo siguiente Estaba usando estas botas y cargando una horca y llamando a los niños y no pude llegar a tiempo. Empezaba a ver razones para considerar a otros sospechosos pero a finales de 2014 la investigación se había estancado y es que no había ninguna prueba de quién podía ser el vigilante. No había huellas dactilares en los sobres ni había ningún tipo de rastro sobre la procedencia de las cartas y es que además la primera carta se había enviado desde una dirección falsa que estaba situada al norte de Nueva Jersey y el sello de otras de ellas se localizó en Kerny cerca del vecindario. Además uno de los pintores de la casa se fijó en los vecinos de atrás desde donde también se podía ver el caballete en el que la niña pintaba en el porche. Este pintor se fijó en que los vecinos se sentaban en unas tumbonas cerca del jardín de los Braddus pero un día se dio cuenta de que el hombre de unos 60 años aproximadamente se sentó solo en el jardín mirando fijamente al 657 Pulevar. Derek estaba ya desesperado no sabía qué más podía hacer y decidió llevarle las cartas a un sacerdote el cual accedió a bendecir la casa y es que la fecha de mudarse estaba cada vez más cerca. Habían instalado incluso un sistema de alarma para sentirse más seguros una vez se mudaran allí pero el miedo y la ansiedad que tenían por mudarse era enorme y es que pensaban que de hacerlo estarían poniendo a sus hijos en peligro y es que cómo iban a dejar a sus hijos jugar en el jardín cuando había un loco que les estaba mandando cartas amenazantes dándole las gracias por traerle sangre joven. Para este punto los grados ya habían vendido su casa antigua pero no querían irse a vivir al 657 Pulevar por lo que decidieron en un principio mudarse a casa de los padres de María todo esto mientras continuaban pagando la hipoteca y los impuestos sobre esa nueva casa que habían comprado pensando que sería la casa de sus sueños y que se había acabado convirtiendo en la casa de sus pesadillas y es que esa casa no había costado barata en total entre la compra y la reforma se habían gastado más de un millón de dólares en una casa que no querían usar además la familia estaba muy mal psicológicamente y María incluso llegó a ser diagnosticada con un trastorno de estés postraumático y Derek con depresión así que finalmente y seis meses después de que empezaran las cartas Derek y María decidieron poner a la venta el 659 Boulevard el problema es que nadie quería comprar la casa y es que a todo el mundo le extrañaba que estuvieran vendiendo una casa que acababan de comprar y reformar y empezaron a surgir rumores de que si a lo mejor la vendían porque había ocurrido un asesinato en esa casa o porque había vivido un asesino en esa casa o un acosador además los vecinos empezaban a cuchichear sobre las cartas del vigilante y no se sabe cómo se enteraron de la existencia de dichas cartas ya que en ese momento la familia por orden de la policía no había dicho nada a nadie y supuestamente eran los únicos que lo sabían se piensa que las personas que extendieron este rumor fueron los propios Landford para vengarse de la familia Braddus porque pensaban que eran ellos los que estaban detrás de las cartas del vigilante los Braddus decidieron poner la casa a la venta por un precio superior al que ellos la habían comprado ya que la habían reformado y se habían gastado bastante dinero en la reforma pero además al poner la casa a la venta mencionaban de la existencia de las cartas a los compradores interesados y le dijeron a Cowell Bunker a su agente inmobiliario que tenían la intención de mostrarles las cartas completas a cualquier persona cuya oferta fuera aceptada y es que ellos no se sentían cómodos ocultándoles esta información a los posibles nuevos dueños de la casa ya que si recordáis a los anteriores propietarios a los Guts el vigilante les envió una carta antes de que dejaran la casa pero ellos se la vendieron a los Braddus sin mencionarles nada así que los Braddus no querían hacer lo mismo ellos pensaban que si alguien finalmente quería comprar la casa estaba en su completo derecho de saber que había alguien obsesionado con la vivienda y que se dedicaba a mandar cartas amenazantes y por esto mismo el 2 de junio de 2015 decidieron presentar una demanda contra los Guts argumentando que los Guts deberían haberles informado de la existencia de la carta del vigilante antes de venderles la casa los Braddus dicen que ellos esperaban llegar a un acuerdo tranquilo en este asunto con los Guts y la demanda legal pero un reportero local encontró la denuncia que además incluía fragmentos de las cartas amenazantes hizo un artículo sobre esta historia y se acabó volviendo viral por fin todo el mundo en el barrio supo el motivo por el cual la familia estaba vendiendo la casa para este momento los hijos de los Braddus no sabían de la existencia de las cartas del vigilante así que Derek y María decidieron hablar con sus hijos para explicarles la verdadera razón por la cual no se habían mudado todavía a esa nueva casa ya que más pronto o más tarde los niños se iban a acabar enterando por las noticias en la web de un periódico de Nueva Jersey un lector sugirió en un comentario que usaran un radar para encontrar lo que supuestamente se escondía detrás de las paredes de la casa y que tanto el vigilante había mencionado en sus cartas pero tiempo atrás el inspector de viviendas ya había mirado esto y le dijo a Derek que el único problema que había en esas paredes era la falta de aislamiento porque la casa era muy antigua el caso se empezó a hacer tan virar que llegó a redes sociales más concretamente a un grupo de usuarios de Reddit que estaban obsesionados con el Street View de Google Maps y es que ahí se mostraba a un coche estacionado frente a la casa y un usuario de Reddit pensó que en este coche se podía ver a un hombre sosteniendo una cámara en el asiento del conductor la gama de sospechosos propuestos por Reddit era bastante variada incluía un amante despechada un agente inmobiliario rechazado un proyecto de escritura creativa de un estudiante de secundaria local y otras cosas que carecían de ningún tipo de sentido y en este punto es cuando entra Baron Chambliss un detective veterano de la policía de Westfield para analizar el caso Chambliss sabía que sus colegas habían estado mirando de cerca a Michael Lanford y según uno de los hermanos Lanford a Michael le habían diagnosticado esquizofrenia cuando era joven y es que a veces asustaba a los recién llegados al vecindario cuando hacía cosas extrañas como caminar por el patio trasero o mirar por las ventanas a las casas que estaban renovando pero cuando Chambliss empezó a investigar el caso descubrió algo sorprendente y es que habían analizado el ADN de uno de los sobres del vigilante y pertenecía a una mujer por lo que Michael no podía tratarse del vigilante Chambliss decidió entonces mirar más de cerca a Abby Lanford la hermana de Michael que trabajaba como agente inmobiliaria que Abby fue quien cuando la policía interrogó a Michael por segunda vez les acusó de estar acosando a su familia además Chambliss consiguió una botella de agua de la que había bebido Abby y la llevó a analizar pidiendo que compararan la saliva de esa botella con el ADN encontrado en los sobres pero desafortunadamente no coincidía poco después la oficina del fiscal informó a Derek y María que habían descartado a los Lanford como sospechosos aunque no les llegaron a informar de por qué habían tomado esta decisión de descartarlos sin un sospechoso los Braddus decidieron volver a investigarlo por su cuenta y decidieron ir por todo el vecindario puerta por puerta con copias de las cartas para enseñárselas a los vecinos por si acaso alguno reconocía la letra y así podrían decirles de quién se trataba el vigilante pero no tuvieron éxito ya que ninguno reconoció la letra de las cartas entonces los policías pidieron a Andrea Woods la mujer que les vendió la casa una muestra de ADN para compararlo también con la que se había encontrado en los sobres pero tampoco coincidía pero resulta que la policía había pasado por alto una pista muy importante y es que al mismo tiempo que los Braddus habían recibido la primera carta otra familia del barrio que justo se acababa de mudar recibió también una carta del vigilante lo que ocurrió es que estos otros vecinos no le dieron importancia a la carta puesto que la carta se refería a sangre joven sus hijos ya eran todos adultos y pensaron simplemente que la carta se trataría de una broma así que decidieron tirarla a la basura pero cuando comenzaron a salir a la luz las cartas que los Braddus habían estado recibiendo y los medios se empezaron a hacer eco del caso uno de los hijos de esta otra familia puso un post en Facebook aunque luego lo acabó eliminando aún así esta familia les confirmó que esa carta que ellos recibieron y que acabaron tirando a la basura era bastante similar a las que ellos recibían del vigilante lo cual hizo que fuera todo aún más confuso porque a los Braddus sí que había estado enviándoles más cartas pero a ellos sólo les había enviado una en este momento y sin ninguna pista más el detective Chambliss decidió hacer guardia por el barrio para ello se metía en su coche y apuntaba las matrículas la gente sospechosa que pasara por la calle y los comportamientos extraños de algún vecino una noche Chambliss estaba sentado en su coche haciendo una de estas guardias y alrededor de las 11 de la noche un vehículo se detuvo frente al 657 Boulevard y ese coche estuvo ahí parado el tiempo suficiente como para que Chambliss empezara a sospechar cuando el coche se fue Chambliss lo siguió hacia un pueblo cercano y el coche paró frente a la casa de una chica joven y resulta que el novio de la chica de esa casa vivía en la misma manzana que los Bradus Chambliss habló con esta mujer y ella le dijo que su novio jugaba a algunos videojuegos realmente oscuros y que en uno de esos juegos usaba el nick de The Watcher el vigilante pero no había suficientes pruebas para ir contra él así que se descartó como sospechoso mientras tanto los Bradus todavía tenían que decidir qué hacer con el 657 Boulevard ya que la demanda que habían puesto los Woods por no avisarles de que sabían de la existencia del vigilante antes de comprarle la casa parecía que no iba a tener éxito y es que en algunos de los estados de Estados Unidos sí que se exige que se revelen al comprador este tipo de circunstancias antes de que compre la vivienda como por ejemplo el avisar que ha habido un asesinato en esa casa pero como os digo esto pasa en algunos estados de Estados Unidos y Nueva Jersey no tenía esta regulación así que finalmente se acabó desestimando la demanda de los Bradus y es que el juez rechazó completamente esta demanda ya que según él no había ninguna prueba que mostrara que los Woods habían escondido intencionalmente la carta a principios de 2016 los Bradus decidieron volver a poner la casa en venta y es que ellos continuaban pagando una hipoteca de una casa en la que no estaban viviendo y que no estaban usando los Bradus decidieron celebrar en la casa una jornada de puertas abiertas la cual fue muy concurrida y después de esto Derek y María pasaron horas investigando a todas las personas que habían firmado en el libro de visitas y compararon esas firmas con la letra de las cartas del vigilante pero no encontraron nada pasaba el tiempo y la casa seguía sin venderse ya que cada vez que un comprador potencial expresaba su interés por la casa se reunía con el abogado de los Bradus y ahí como a los Bradus la habían ordenado se le enseñaban las cartas y entonces los compradores se echaban para atrás ya parecía que se estaban quedando sin opciones y el abogado de los Bradus les propuso vender la casa a un promotor quien podría derribarla y construir de cero dos casas independientes pero para derribarla y dividir la propiedad requería que la junta de planificación de Westfield lo admitiera cuando los vecinos del barrio se enteraron de los planes que los Bradus tenían con esta casa muchos de ellos mostraron su descontento y los criticaron en Facebook llegando incluso a decir que no se creían lo de las cartas del vigilante y llegando a especular que seguramente estas cartas las había enviado el propio Derek Bradus a sí mismo para hacer algún tipo de estafa la junta de planificación se reunió para decidir esta solicitud de demoler la casa y construir dos viviendas nuevas y finalmente y después de horas de discusión con los vecinos que habían acudido a la junta los cuales se negaban a que se demoliera la casa y los tachaban de estafadores y de inventárselo de las cartas pues finalmente la junta decidió por unanimidad rechazar la propuesta de los Bradus de demolerla sin embargo en el año 2018 esa misma junta sí que decidió aceptar la propuesta de demolición de una casa cercana a la de los Bradus puesto que no les dejaron demolerla la vivienda continuó en venta pero mientras encontraban un comprador decidieron ponerla en alquiler poco tiempo después los Bradus recibieron una oferta de una familia con dos hijos y dos perros para alquilar la casa esta familia en un principio les dijeron que no estaban preocupados por las cartas del vigilante pero aún así en el contrato tenían una cláusula que decía que si recibían alguna carta del vigilante podrían libremente acabar con el contrato y dejar la casa si así lo deseaban solo dos semanas después de que esta familia se mudara a la casa Derek fue a ayudarles con algunas reformas puesto que después de haber estado dos años deshabitadas habían colado unas ardillas en el tejado en ese momento mientras Derek estaba ocupado con las reformas del tejado el inquilino se acercó al buzón y allí encontró un sobre en esta carta se decía lo siguiente vientos violentos y frío amargo para el vil y despreciable Derek y su moza esposa María te preguntas quién es el vigilante daos la vuelta idiotas tal vez incluso hablasteis conmigo uno de los supuestos vecinos que no tienen idea de quién podría ser The Watcher o tal vez si lo sabéis y estáis demasiado asustados para decírselo a alguien buen movimiento pasé junto a los camiones de noticias cuando se apoderaron de mi vecindario y se burlaron de mí observé mientras mirabas desde la casa oscura en un intento de encontrarme los telescopios y los binoculares son invenciones maravillosas el 657 boulevard sobrevivió a su intento de agresión y se mantuvo fuerte con su ejército de partidarios que bloquearon sus puertas mis soldados del boulevard siguieron mis órdenes al pie de la letra llevaron a cabo su misión y salvaron el alma del 657 boulevard con mis órdenes todos saluden al vigilante y bienvenido al nuevo inquilino la venganza puede tener muchas formas tal vez un accidente de coche tal vez un incendio tal vez algo tan simple como una enfermedad leve que nunca parece desaparecer pero que hace que te enfermes día tras día tras día tras día tal vez la misteriosa muerte de una mascota los seres queridos mueren repentinamente chocar aviones coches y bicicletas los huesos se rompen sois despreciados por la casa y el vigilante ha ganado esta carta dos años después de que apareciera la primera del vigilante salió de la nada el inquilino que en un principio había dicho que no le temía al vigilante al ver que se nombraba directamente en esta carta se asustó pero accedió a quedarse en la casa si los bradus instalaban cámaras de seguridad por todo el terreno evidentemente esta carta fue también llevada a la policía pero poco pudo hacer la policía con esto igual que tampoco había podido hacer nada con las anteriores tiempo después varios vecinos del vecindario recibieron cartas anónimas en sus buzones pero estas cartas no estaban firmadas por el vigilante sino que aparecían firmadas como si estuvieran hechas por un grupo de amigos de la familia bradus estas cartas fueron dejadas en los buzones de los diferentes vecinos que más abiertamente habían estado criticando a los bradus en facebook además de aquellos que les habían criticado en esa reunión en la que se decidió no dejarles demoler la casa resulta que finalmente y pasado un tiempo Derek reconoció haber escrito estas cartas a sus vecinos ya que ellos no le creyeron cuando contó lo que el vigilante se dedicaba a hacer así que quería hacerles sentir lo que él había sentido cuando le llegaban las cartas amenazantes del vigilante no se supo nunca quién fue realmente el vigilante como ya hemos visto las investigaciones se centraron sobre todo en Michael Lanford y el novio de la chica a la que siguió el detective con su coche en una de las noches de vigilancia aunque también como hemos visto no había pruebas suficientes como para señalarlos oficialmente de culpables aún así existe la teoría de que todo fue inventado y que fue el propio Derek quien se mandó esas mismas cartas es que supuestamente habría sufrido el llamado arrepentimiento del comprador y que se daría cuenta de que había comprado una casa que no podía permitirse y tenía una hipoteca que no podía pagar entonces esta teoría piensa que él usó estas cartas como un plan para salirse de la compra de la vivienda también se llegó a teorizar que posiblemente Derek hubiera usado lo de las cartas para hacer algún tipo de fraude al seguro o incluso se decía que lo que estaban buscando con esto era firmar un contrato con alguna productora para hacer una película sobre el caso y ganar dinero y es que sí que es cierto que los Braddus recibieron varias ofertas para hacer películas sobre este tema pero las rechazaron todas aunque hoy en día existen dos películas sobre este caso una de 2016 y otra que se acaba de estrenar en Netflix la semana pasada en cuanto a la de 2016 los Braddus intentaron por todos los medios que esta película no se llevara a cabo pero la productora consiguió sacarla adelante porque aunque claramente estaba inspirada en el caso el nombre de los personajes no era el mismo que el nombre real y además en esa película el vigilante firmaba las cartas como el cuervo por esto como era lo suficientemente distinta al caso real por mucho que los Braddus se opusieron a que esta película saliera finalmente no pudieron evitarlo y supongo que con la película de Netflix habrá sucedido algo similar ya que si la veis los nombres de los personajes no coinciden con los nombres reales además la familia de la película de Netflix tiene dos hijos y en la vida real tenían tres y en la película sí se llegan a mudar a la casa cuando como hemos visto en este caso en ningún momento se mudan así que esta teoría de que Derek se envió a sí mismo las cartas para que hicieran películas sobre este tema y ganar dinero con ello no creo que sea cierta porque siempre se negaron a hacer películas y es que yo directamente dudo que ellos se enviaran las cartas porque si recordáis cuando se analizó el ADN del sobre de una de las cartas se descubrió que era ADN de mujer así que la policía decidió hacerle pruebas de ADN a María y comprobar si coincidían con las del sobre por si acaso ella hubiera estado ayudando a su marido a inventarse todo esto del vigilante pero ese ADN no coincidió con el de María otra de las teorías era que la familia de uno de los anteriores dueños de la casa fuera el vigilante y es que en el año 1913 vivía en la casa un hombre llamado William Davis que incluso llegó a ser alcalde de Westfield años después tras él y su familia llegaron los Bakes y los hijos de este matrimonio que aún vivían y dijeron que no habían escuchado nunca que sus padres recibieran ninguna carta del vigilante a ver también podría ser que los padres hubieran escondido esta información a sus hijos igual que los Bradus que en un principio tampoco les contaron a sus hijos que estaban recibiendo cartas anónimas amenazantes de una persona llamada el vigilante y cuando se los contaron a los niños es porque ya estaba saliendo en los medios de comunicación y se iban a acabar enterando esta teoría de que posiblemente fuera algún familiar de algún antiguo propietario de la casa se sostiene por las descripciones que hace el vigilante del domicilio en sus cartas diciendo que su familia llevaba vigilándola desde los años 20 aproximadamente y que sabía perfectamente cómo era la distribución interna de la casa además que en una de las cartas el vigilante decía que había recorrido los pasillos de la casa y deambulado por las habitaciones pero incluso esta teoría lleva hasta Michael Landford puesto que él podría haberse hecho amigo de alguno de los hijos de los antiguos propietarios y de ahí que conociera también la distribución de esta casa también se señalaba a su hermana Abby que se podría haber cabreado porque los goods no contaron con ella para venderla ya que era agente inmobiliaria además Abby se cabreó mucho con los Braddus cuando decidieron demoler la casa y dividirla en dos y Abby también podría conocer el interior de la casa por lo mismo que podría conocerlo su hermano Michael por haberse hecho en el pasado amiga de alguno de los hijos de los antiguos propietarios o podría ser incluso que tanto Abby como Michael escribieran las cartas juntos ¿por qué? porque en los sobres había ADN de mujer podría ser que Michael escribiera las cartas y el sobre lo sellara Abby y por último quedaría la teoría de que siempre fue el vecino de la casa de detrás y es que si recordáis el pintor que trabajaba en la casa de los Braddus dijo que vio al vecino de atrás sentado en la tumbona mirando fijamente el 657 boulevard así que tras lo que contó el pintor le preguntaron a este vecino y él dijo que una de sus hijas estuvo prometida con alguien que vivió en esa casa y es que estos vecinos llevaban viviendo ahí 47 años también bromeó diciendo que su hijo al ver las cartas había dicho eso es algo que podría haber dicho o escrito el caso es que después de todo nunca se supo quién estaba detrás de la identidad del vigilante finalmente en julio del año 2019 los Braddus consiguieron vender la casa por menos de un millón de dólares aproximadamente 400.000 dólares menos de lo que les costó la casa en un principio y a fecha de hoy los actuales dueños de la casa no han recibido ninguna carta de alguien llamado el vigilante en fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!